Yo soy Cali, 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 Cali Y me mando al Cali, 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 Cali Son parellas, lluñas, lluñas Tintacas a la bebape y a las orellas Un pincel con barbas y bigotillas Y botas, botas, pa' saltar Yo soy Cali, 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 Cali Me hacen los gatos, gatos, gatos Son parellas, lluñas, lluñas M'agrada viura dintalvos Barchan, casan, guanas, papos No manchurro ni al caminar Cada día en poso a descansar Yo soy Cali, Cali, Cali Yo soy Cali, Cali, Cali Me hacen los gatos, gatos Son parellas, lluñas, lluñas Y ya